Esto se acabó. Hasta aquí llegué. ¡A Daniel! ¡A Daniel! ¿Qué estás haciendo con mi bebé? ¡Naomi! ¿Cuál bebé? ¿Cuál bebé? ¡Mi bebé! ¡Naomi, para! ¡Para! ¡De por Dios! ¿Cuál bebé? ¡Eso es un muñeco! ¿No lo ves que es un muñeco? ¡Es mi bebé! ¡Naomi! ¡De por Dios! Escúchame. Nuestro bebé, tú lo perdiste. Tú estabas embarazada y lo perdiste. Yo compré ese muñeco para que nuestro niño jugara, pero ya no está. Se fue. Se fue con papá Dios. Nuestro bebé, de verdad, no existe. Eso es un muñeco. ¿Lo vas a despertar? ¿De qué estás hablando? Si es nuestro bebé, se llama Jack. El nombre que elegimos. Dios, Jack no está con nosotros. Eso es un muñeco y lo iba a enterrar para que tú despiertes. ¡Ay, a Daniel! ¡A silencio! Que vas a despertar al niño. Mi amor, quiero perderte a ti también. Ya perdí a nuestro hijo. Tranquilízate, que el bebé está bien. Mira, no necesite nada. Yo sé que es un poco difícil, pero el bebé está bien. Necesitas ayuda psicológica, Naomi. Ayuda necesitas. Amor, voy a acostar al bebé, ¿sí? Regreso en breve. Social, señor. Déjame la luz, Dios mío. Una señal, señor. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta mujer? Se me está volviendo totalmente loca, Dios. ¿Qué voy a hacer? Voy a deshacerme de ese muñeco para que yo despierte. ¿Pero cómo lo hago? ¡Naomi! ¡Ay, el avioncito, el avioncito! ¡Ami! Está riquísimo, mi amor. La boquita, la boquita. ¡Ami! ¡Naomi! Deje ese muñeco en paz, por favor. Aneriel, a mí no me dirijas la palabra. ¡Que no come! ¡Que dejes ese muñeco quieto, por favor! ¡Que me tienes ya harto con lo mismo! Cállate, que el bebé se va a alterar. Y mira, mejor dame las gracias. Que no llame a la policía por lo que hiciste ahorita. Mira, dame las gracias tú a mí, que yo no te he llamado el loquero todavía. Que estás totalmente loca. Mi amor, no le hagas caso que tu papá está loquito. Vamos. No se puede ni desayunar en paz en esta casa. O sea, loquera con el muñeco todo el día. ¡Loja estás aquí! ¡Vamos a comer loco todos! Tu papá está, ¿no? Mi amor. Pero eso no es nada. Ven, patrachín, patrachín. ¡Amm! ¡Amm! ¡Qué lindo, mi amorcito! ¡Ese reguero! ¡Ese reguero! Mi amor, ¿quieres cargar al pequeño Jack? Pero, ¿por qué le dices su nombre? ¿Cómo que pequeño Jack? Ni siquiera habla, ¡es un muñeco! Mi amor, es nuestro hijo y claro que habla. Ya dijo sus primeras palabras. No, mi amor. Mi amor. ¿Tu muñeco te habla? Sí, mi amor. ¿Quieres saber lo que dijo? Ven. Ven. ¿Te habla? Sí. Papá. Mi pequeño bebé. ¿Te estás poniendo loca? No, mi amor. Mira, voy a cambiar el bumper que se hizo pupú y regreso en breve. ¿Se hizo? Sí, sí, sí. Vengo ahora. Dios mío. Está loca. Está loca. No, 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 no ¿Qué estás haciendo, Naomi? Estoy bailando aquí con el pequeño Jack Mentira, si lo estás moviendo con esos hilos Pues claro que no Pero Naomi, tú te estás volviendo totalmente loca, mi amor Loca estás y esta situación me tiene harto a mí ya De que estés todo el día con el muñeco haciendo estupideces Parece la casa del terror Pero ven, únete a bailar con nosotros ¿Pero qué me voy a bailar con quién? Es un muñeco y lo estás moviendo con hilos Es el pequeño Jack No estás loca, ¿eh? Pero ¿sabes qué? De esta situación me voy a encargar ahora mismo Porque esto no puede seguir así No puede seguir así y ya sé lo que voy a hacer ¿Escuchaste? Hola Doctora, mira, ya no puedo más Ya no puedo más, de verdad Lo he intentado He intentado todos los métodos que usted me dijo He intentado hablar con ella Pero nada me funciona Y la situación cada vez es peor Cada vez es peor y peor A ver, joven Tiene que tomarlo con calma Ya sabe que ella está viviendo el duelo a su forma Sí, doctora, pero es que Algo tenemos que hacer Usted tiene que ayudarme Usted tiene que ayudarme a solucionar este problema Porque yo he recogido a usted para que me ayude Algo tenemos que hacer Bueno A ver, ¿y usted qué tiene en mente? ¿Cómo cree que yo lo pueda ayudar? Pues mire Quizá le va a sonar un poco loco lo que le voy a decir Pero tal vez es sencillo Lo que tenemos que hacer es Mi amor No, mi amor Ayúdame, por favor Ven, corre ¿Pero qué pasa, mi amor? Pequeño, Jack está enfermo Está muy enfermo Míralo, está todo pálido Mira Ay, mi amor Lo vamos a perder también No, mi amor Mira, tócalo, tócalo Está ardiendo de fiebre Mi amor Déjame llamar a la doctora Ay, sí, llámala Corre, corre Dame tu teléfono Ay, Jack Toma, llámala Jack, no te nos vayas, por favor Pequeño Ay, doctora Ay, sí, el pequeño Jack está enfermo Sí, estamos en la casa Venga, rápido, por favor, doctora Está bien Ay, mi amor No te preocupes Todo va a estar bien, ¿sí? Vamos al cuarto a acostarnos Volvemos Ay, mi amor Ay, doctora Ya dígame Que tiene mi bebé Tranquila Bueno, señorita Naomi De verdad Lamento esto que está pasando Pero Su bebé No le queda mucho tiempo ¿Qué? ¿Pero qué significa eso? Es que Al parecer Ya no va a tener Recuperación De verdad No va a llegar hasta Pues la tarde de hoy ¿Qué? ¿Pero cómo es posible, doctora? No me diga algo así Mi pequeño bebé De verdad Lo siento mucho Mire Voy a salir un momento Para que Pueda despedirse De su bebé, ¿sí? Vale, fuerza, mi amor Fuerza Mi pequeño Jack ¿Cómo es posible? Así la hemos pasado también Juntos Todos hasta el tiempo Te voy a extrañar muchísimo Mi amor Bueno, yo de verdad Espero que esto funcione No pensé que la situación Estuviera tan crítica Pues sí Yo también espero que funcione Porque de verdad Este es el último recurso Que me quedaba ya No sé qué Ahí viene ya Ay, eso es muy difícil La verdad Mi amor Te toca Vaya, despídase, ¿sí? Está bien Ay Ya Me toqué Bueno, pequeño Jack Pues toca Pues toca Despedirnos Yo A diferencia de mi esposa Sé que tú no eres real Que nunca fuiste real Pero No te voy a negar No te voy a negar Que me hubiese gustado Que Que sí hubiese sido De verdad Y que Hubieses Podido llenar El hueco Que Que nuestro pequeño Tan deseado Y anhelado Nos dejó En nuestros corazones Espero que Espero que Que esta idea De por fin Ayudar a mi esposa A recuperarse Funcione Y que Y que tú Pases a ser Un bonito Recuerdo Más La verdad Hubiese querido Que fuera real Hubiese querido Que Estuvieras vivo Y que Nos complementaras Dios lo quiso así Y No me queda más Que decirte Adiós pequeño Adiós Pequeñito Mi amor Se Se nos fue ¿Qué? Justo me estaba Despidiendo de él Cuando dio su último Aliento de vida Ay no Mi bebé Se nos fue Ya Ya vas a descansar No me queda más